¡Tica, Uruguay, no va! ¡Qué bueno! Recibimos a Emiliana Abate, Valentina Álvarez, Maximiliano Díaz, Juan Manuel Placeres y a la representante de Planza y Val, Fabiana Pedrini. Un placer que estén aquí con nosotros y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos también en colores ocre y negro el trofeo. ¡Qué bueno que está, ¿no? Sí, muy original. Dormís con él, te levantás con él. Sí, sí. ¡Qué bueno! Bueno, cuéntenos de esta competencia internacional que fueron protagonistas. Es una experiencia realmente única, algo que no se puede olvidar. Conoces pila de gente, pila de tipos de trabajo, los cuales te sirven para más adelante. Había mucho compañerismo por todos lados, hicimos amigos de todas partes del mundo, claro. Y bueno, en sí es algo increíble. ¡Qué bueno! ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue la ida? Me imagino con mucha ansiedad. No, porque aparte, ¿cuántos países? ¿12 países? Sí, por ahí. No era tanta gente, tantos diversidades de países como en el Antel Arena, porque eran más que nada de Estados Unidos, pero igual había gente de todos lados. Sí, sí, de Paraguay, de Argentina, Brasil, Chile. Colombia. Colombia también. Perú también estaba. ¿Cómo es el nombre exacto de la competencia? Ustedes que saben hablar bien en inglés. First Legole. First Legole. ¿Cómo fue cuando llegaron? ¿La experiencia? ¿Cómo era un día? Sí, en realidad nosotros llegamos un día antes que todos los demás, así que más o menos nos organizamos en los cuartos y ya salimos a ver qué podíamos hacer. Ayudar y todo eso. Ayudamos en la organización de poner todos los carteles y todo para el día siguiente que iba a ser la competencia y empezamos a buscar amigos, en realidad. ¿Quién quiere ser mi amigo? Nos encontramos con un equipo de Perú, fueron los primeros, después de Brasil, empezamos a bailar, me acuerdo. Para bailar, el baile de la gallina creo que es, que tenemos un video de eso, donde nos bailando ahí en el medio, todos ahí como, random, vamos a bailar. Y todos se sumaban. Sí, porque más que nada, es una competencia así, pero es... Pero es una fiesta. Claro, es una fiesta. Además es de las últimas competencias de esta temporada, porque es como un cierre de temporada y es más tranqui, más para seguir aprendiendo. Bueno, y yéndonos a la competencia en sí, ya iban con la idea, cómo es la competencia, cómo fue. Ah, claro, sí, sí, es todo preparado. La competencia es un proyecto que se prepara... Ahí, en el momento. No, se va con la idea. Claro, se va con la idea. Se va con la idea y después se llevan a cabo, bueno, te busco, digo, lo que programes, proyectos, presentaciones, pero toda la idea se va desarrollando perfectamente. ¿Y cómo es el proyecto de ustedes? ¿Cuál fue el proyecto que presentaron? Nosotros tenemos un proyecto que es básicamente un robot de compañía, una inteligencia artificial y hace varias cosas. Como es, es un robot que se plantea solucionar varios problemas de astronauta, problemas de convivencia, problemas psicológicos, apartarse de su entorno natural. También pueden jugar videojuegos, que es como la parte innovadora por un montón de investigaciones que dice que los videojuegos son beneficiosos para la salud mental de una persona. Y bueno, hicimos un prototipo en Arduino, que hay pila de imágenes, videos y todo, construido en acrílico. Y nos quedó bastante bien, le dimos nuestro toque de personalidad, pero verdad. En la competencia hay un tiempo estipulado en presentar el proyecto. Claro, hay entre 10 minutos por ahí. Aproximadamente 5 minutos, pero la mayoría de las presentaciones... A veces se pasan 10 minutos, pero por ejemplo, puede ser preparado, había un equipo llamado Lego of Olympus, que hubo tremenda presentación, que los nombraron por mejor presentación a dos equipos. Y yo me acuerdo de ellos porque eran griegos, todo vestido, y como que contaban la historia, así con todo el personaje. Y era muy genial, estaba muy... Claro, tremenda actuación. Genial. Fabiana, la verdad que un orgullo, y me imagino para todos los que representan el Plan Saibal, ¿no? Este tipo de encuentros y este tipo de premiación también, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos, como ellos decían. Es la segunda vez que participan en Un Internacional, la primera vez lo hicimos en Antel Arena este año, por primera vez, con más de 24 países. Y bueno, tuvieron la suerte de quedar clasificados para ir a la NASA a representar con el equipo de Toscas de Carahuatá. Fue tan excelente su presentación que, bueno, volvieron con un premio. Ellos en verdad, nosotros hacemos el lanzamiento de temporada en agosto, y tienen 8 semanas o hasta 10 para presentarse en el Nacional, donde ellos idean su proyecto, su robot, que tienen que hacer misiones en 2 minutos y medio, y todo eso es evaluado, ellos son evaluados en un proyecto científico, en el diseño del robot y la programación, y en el trabajo en equipo y el trabajo con la comunidad, que eso es muy importante. Entonces, lo bueno de esta competencia es que no es solo robótica. La robótica es la excusa. Ellos a partir de eso aprenden muchas cosas. Y en el Plan Saibal, ¿cómo les sirve todo esto, no? Bueno, ellos se están preparando, ellos mismos dijeron que ahora ya tienen más o menos una idea de qué es lo que quieren estudiar. No necesariamente todos van a estudiar ingeniería, pero es lo que normalmente tienden los chicos, les aclara un poco lo que les gusta, y nos sirve, les sirve a ellos. A nosotros nos gusta la experiencia que ellos tienen, y a partir de eso nosotros tratamos de ayudarlos a seguir en el camino, tratamos de crecer con otras competencias de robótica, para que ellos también tengan la oportunidad de seguir avanzando. Lo que más usan de la robótica es lo que enseña la robótica. Totalmente. Tener un equipo, tener un desafío y poder cumplir los naros. Y presentarse frente de personas, mucha gente a veces no tiene la habilidad de hablar, de hacer una presentación y lo pueden hacer, conocer otras personas, todo el mundo sabe cómo hacer networking, lobby, eso es muy importante para ellos. Como decimos, la robótica es una excusa, todos se encuentran con algo con un gusto en común, pero después cuando se conocen entre todos, como yo decía, terminaban bailando en el medio de la competencia. Claro, sí, sí, claro. Pero aparte también, algo que de repente hace 10, 15 años lo veíamos tan lejano, y hoy lo tenemos tan tangible, ¿no? Tangible y que no es el primer premio que traemos. Todos los años que hemos participado, siempre los chicos tienen una actuación destacada. Bueno, por algo, nosotros en la NASA en un principio teníamos un puesto, y después dijeron, no, Uruguay es tan bueno que les vamos a dar dos, y ahí tuvimos la chance de llevar a los dos equipos. Y bueno, todos quedaron siempre muy encantados con los chiquilines, por suerte. Claro, hablando de equipos, no son solamente ustedes, hay un montón de chiquilines allá atrás. Tuvimos por lo menos cuatro mentores, que son Gastón Charquero, Matías Bobadilla, Alexis Zornos y Ezequiel García, que estuvieron también ya trabajando desde antes que nosotros en esto, entonces ya tenían un conocimiento, los cuales nos ayudaron pila, mucho tiempo. También de que estuvo, o sea, el luceo también ayudó, junto con Plan C.I.B.A., la comunidad de nuestras familias, ayudando a organizar todo esto. Y es un trabajo no solo de nosotros, es de todo, y queremos que reconozcan el trabajo de los demás, porque somos una comunidad. Somos Atlantia, aparte de las Toscas, Parque del Plata, Todos Unidos, la Costa de Oro. ¿Y cómo recibieron esa noticia? El liceo aún a Atlantia, hay que recordar. Nos recibieron en el liceo con tambores, con cantos, nos cantaron canciones, con discursos. Una torta enorme, que sea orgulloso de ustedes, con marteles. A mí me gusta, ese ya es el después, a mí me gusta ese momento, ¿no? ¿Cómo es el momento de la premiación? ¿Cómo es el momento que lo nombraron a ustedes, que dijeron el tronco? Bueno, en realidad, nosotros, aparte me acuerdo que estábamos bien adelante del todo, porque éramos de los últimos equipos, nosotros éramos el equipo 61 y habían 62 equipos, así que quedamos bien adelante. Y como que no nos esperábamos mucho, porque, no sé, siempre no vamos a ganar en realidad, vamos a competir, a pasarla bien, a dar lo mejor de nosotros, pero nunca, nunca esperé ningún premio, en realidad. Y, ta, empezaron a hablar sobre un premio especial del jurado, a un equipo novato. Porque las premiaciones son como cualquier otra, ¿no? Bueno, vamos con categorías tal, imagino. Nadie sabe quién va, claro. Sí, cuando empezaron a nombrar el equipo novato, se vacuna un mitad de siempre. Sí, la atención se acumula. Dijo que era un equipo creativo, por ejemplo, y nosotros creativitecnos, medio como que insinuamos. Es un equipo creativo que viajó mucho. Y ahí como que empezaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ay, pero está hablando ahí. Y de ganadores, cuando dice ganadores. Sí, y gritamos. Y lo lindo fue que no solo nosotros gritamos, más bien que todos los demás equipos gritamos por nosotros. Era como vos contabas hoy, el trabajo, cuando viste el trabajo de los otros, che, es para aplaudir. ¡No, no, 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 no. Y continuó, obviamente, después la comunicación con todos, ¿no? Claro, seguimos, tenemos grupos, hemos hecho pila de grupos donde seguimos hablando, no solo también con el exterior, sino con el equipo de Guaracatá, donde seguimos también en contacto, porque también planeamos reunirnos algún día de algún año y seguir con los de Brasil. Sí, con los de Brasil también, por ejemplo. Con los de Brasil también. Realmente, re bien, que estamos re agradecidos de haber conocido y por eso estamos muy agradecidos con Ceibal, porque hay equipos en otros países, por ejemplo, que se tienen que costear todo ello, y nosotros tenemos la suerte, la suerte de que siempre hay gente y no es fácil, sabemos que no es fácil andar con muchos adolescentes en otro país. Sabemos que esta edad es difícil, es difícil. Pero no, por lo menos los que tenemos acá son bastante... Divinos, divinos. Domesticables. Y luego que tenemos cámaras, podemos llevar las cámaras con ellos todo el tiempo. Yo quería nombrar también que falta el profesor, que hoy no puedo venir. ¿Cómo se llama? Néstor García. Néstor García. Y que todo hubiera sido imposible sin él. No, es el núcleo del equipo. Y falta también Daniel Scagliotti, que es el otro miembro del equipo. Por falta de salud. Por falta de salud. No, problema de salud. Felicitaciones a todo el equipo entonces, a los profesores también, y al Plan Ceibal, por supuesto, por el gran trabajo que realizamos. Y me gustaría, Ablito, si podemos también la medalla, a ver, hacer una toma de la medalla. La medalla, qué linda, ¿eh? A ver si la puedo girar ahora, porque me salí que no pude girarla. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, felicitaciones, chiquilines. La verdad, un orgullo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Javier. Gracias. ¿Vamos a la receta? Otro orgullo nacional. ¡Cati! Aplausos, chicos. Aplausos para vos, Cati. ¡Primer acto! Imagínate.